Estaba contento el alemán, ¿eh? Sí, estaba contento. Noticias. Los campeones de Europa de fútbol salvo en representación de la selección que tuvo el honor de hacer el saque de honor. Mejor dicho, a la redundancia. Y aquí el minuto de silencio. Concentrado, un minuto silencioso. Bastante respetuoso, Santiago Bernabéu. Estamos viendo prácticamente la primera ocasión que va a convertirse en gol del Real Madrid. Ese pase, qué bueno el pase de Van Nistelrooy. Sí, pero la gran virtud, cómo mató la pelota de Raúl. El control es espectacular. El control de Raúl fue... Porque dio un pase muy fuerte. Por eso fue gol. Sí. Y Raúl... Muy bueno. Muy bueno. Con qué frialdad remata, además, ¿no? Con qué tranquilidad. Sí, pero el control. El control le da lugar a hacer todo. En los últimos metros vive muy cómodo, ¿no? Sí. Sí. No había dado casi tiempo a hacer nada. Y Casillas, partido 400 y empezó a salvar el Real Madrid. Esta fue la jugada clave asociada al gol de Raúl. ¿Sí, Colsa? ¿Tú también lo crees? Sí, sí. Porque mira, a los 10 minutos de hacer una contra, totalmente en el segundo ya es muy complicado levantar el partido, ¿no? Va a ser Casillas el iniciador de esa jugada en la que interviene Marcelo, Baptista de medio centro y finalmente Sneijder con algo de fortuna porque hay un ex del Real Madrid como Sergio Sánchez. Pero se tiene que dar cuenta que pasa la pelota de largo. Que es mala suerte eso, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que... Dejalo ahí. Dejalo ahí. Dejalo ahí. Dejalo ahí. Podríamos haber matado la jugada en el medio campo. Podríamos haber hecho una falta ahí y podíamos aportar la jugada. Fueron 6 minutos de mucha inocencia desde Raúl. De ahí lo perdieron el partido. El caso es que muy rápido se puso 2 a 0 el Real Madrid. Del otro día decía Schuster que tampoco pasaba nada por marcar los goles antes. Eike te ataja dos o tres pelotas que después te llevan al triunfo. Es fundamental. Es el portero que te ataja las pelotas justas. ¿Qué parte de Chenova? ¿Te gusta Eike? Me gusta Casillas muy bien. ¿Pero como hombre o como portero? Como portero. Me parece el mejor. Esta buena jugada de Raúl también. La saca bajo palos Zequiel Garay. Aquí está. Aquí es Molare que está a punto de conseguir el tanto pero ahí el palo evita. El que hubiese sido 2 a 1. Y son goles que cambian la historia. Lo he visto ahí a Santillana, un cántabro lustre, recibiendo un homenaje histórico. Aquí Robinho hace la de Ronaldinho. Intentándolo por la banda izquierda. ¿Y qué pasa aquí, Gonzalo? Yo creo que se cae de... de Maduro, ¿no? Se tiró la pila. A la piscina. Hay pegante ahí, ¿no? Tú que ciete que no. Me gustaría que enfocaran la barrera. No la enfocan. Yo tengo un muñequito en el quinto árbitro para ver estas jugadas. Cuidado. Fíjate, fíjate. No hay barrera, mi amor. No hay barrera en el tiro. No hay barrera. Se lo ponen ahí. Es un tiro directo. Un penal sin barrera. El caso es que parecía que iba a patear Schneider, pero la pidió Raúl. Schneider no puede patear. Mira, ahora pateaba todo. Ahora ya no lo dejan ni patear. Aquí va a venir el de Tanto. Es la verdad. Este gesto, ¿qué significa? Pues es para mi niño. Porque, bueno, el anterior gol que metí hice otra celebración ahí moviendo los brazos. Para él y se montó un lío. Me echaba fuego el teléfono. Entonces, pensando que iba a tener otro y para no dar sustos a nadie, hemos cambiado la celebración. Y el Real Madrid que finalmente tendría esta última oportunidad por mediación de Robben. Ahí tiene sentido atrás. No tiene que patear al arco. Y los tres puntos que se ganó en el Bernabéu. Bueno. Schuster.